El presidente de la Federación Colombiana del Fútbol de Salón, José David Rodríguez, se mostró satisfecho y optimista luego de la reunión en la que se entregaron oficialmente los protocolos para plasmar el regreso del microfútbol profesional en el país. Estamos haciendo todas las gestiones necesarias para que nuestro deporte, nuestro amado deporte, pues tenga ese reinicio tan anhelado que tenemos todos, que queremos la reactivación de nuestro deporte del fútbol de salón para desarrollar todos nuestros campeonatos. La intención es inspeccionar en los próximos días los escenarios donde se podría efectuar el campeonato que en principio está proyectado para comenzar en noviembre próximo. Haremos la valoración técnica tanto del coliseo como de los hoteles y de toda la logística y organización que necesita este evento. Estaremos reunidos con los secretarios de deporte o los directores de los institutos y sus respectivos alcaldes. Para la familia del microfútbol santandereano y en especial para quienes han tenido la oportunidad de hacer parte de los equipos profesionales, la noticia es motivante, pues en principio el torneo estaba en vilo debido a la pandemia del COVID-19. Me parece muy positivo que se reactive el torneo profesional de microfútbol, así pues no pierde vigencia el torneo, no pierde vigencia este deporte tan popular en nuestro país y que tantos triunfos ya ha dado no solamente en nuestro departamento, sino a nivel de los torneos internacionales. También por todos los muchachos que practican este deporte, todos los amantes de fútbol de salón que tengan la oportunidad en lo que resta del año de hacer lo que más les gusta que es jugar fútbol de salón. El balón ahora está en el terreno de los ministerios de salud y el deporte, que deberán estudiar y aprobar los protocolos para que el deporte más popular de nuestro país vuelva a los escenarios con las emociones que lo caracterizan.